Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Feliz día del Padre para todos los padres, también para las madres que nos acompañan porque no hay padre sin madre. El hombre no es padre si no tiene una madre al lado. Que Dios les bendiga. La Biblia dice en Proverbios capítulo 10, versículo 1, que el hijo sabio alegra al padre. Mas el hijo necio es tristeza de su madre. Permita Dios que en este día cada hijo se decida obedecer a su padre, honrar a su madre. ¿De qué valen flores después que morimos? ¿De qué valen lágrimas y llantos y ponernos un mausoleo y ponernos un panteón encima después que nos han enterrado? Demuéstrele el amor a su padre, obedeciéndole. El hijo sabio recibe el consejo del padre. No hay cosa que alegre más al padre que tener hijos obedientes. Yo soy padre de 17 hijos. No le voy a hablar del hermano Puerta porque hay un padre mejor que yo que se llama nuestro padre celestial. La Biblia dice, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. No solamente es nuestro padre, sino que también nos pastorea y nada, nada, nada nos faltará. Si él es padre y cuida de nosotros para que nada nos falte, papá, no abandones a tus hijos, no abandones a tu esposa, esa mujer que ha luchado contigo a tu lado. Ella no es perfecta, tú tampoco eres perfecto, ni yo soy perfecto. Vamos a soportarnos los unos a los otros. No abandones a esa mujer de tu juventud porque a Dios no le agrada. No hemos quebrado. Estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes.